Tengo celos por amarte, tengo celos de los ojos que te miran del pasado que viviste. Tengo celos, yo que no los conocía, tengo celos de la vida, si no estoy para sentirte. Tengo celos, soy culpable de sentirlos, porque sé perfectamente que el pasado ya se ha ido. Tengo celos, y aunque sé que me hacen daño, no me importa lo contrario, vida mía, tengo celos. Tengo celos, de la mano que saludas, de la gente que murmura, de la calle y de tus sueños. Tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos. Tengo celos, que se calman si te abrazo, y que viven porque al paso de la vida más te quiero. Tengo celos, porque al pronunciar tu nombre, no hay nada que me conforme, si a mi lado no te tengo. Tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos. Tengo celos, yo que no sufrí por nadie, tengo celos. Tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos. Tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos.